hola a todos y bienvenidos a Vuelta en el canal estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft me acaba de llegar un mensaje dios es que no me dejan hacer la introducción este bien si es un gameplay en el que voy a mostrar un mod un mod que la verdad me gustó mucho que se llama highlands y tal ese para ponerlo tú tienes que crear un nuevo mundo o sea lo puedes poner en un mundo normal solo que igual y este y no se genera las estructuras tal y como debe entonces tienes que ponerlo de este modo y en el tipo de mundo pues pones este highlands o esta otra opción esta otra opción no la he probado así que la voy a poner justo ahorita vamos a crear este nuevo mundo y a ver cómo va y listo ah por cierto este si escuchan algún tipo de ruido que se generó este no sé por qué tengo o sea había creado un mundo igual pues prácticamente con el mismo nombre y tal yo creo que por eso este los web los waypoints que puse en el otro mundo se se generan en este tal este aunque debería de poner la opción en esta para poner esto en creativo listo agosto de día luego de día bien y vamos a ver si por aquí se genera algo diferente sí sí como decía este si se escucha algún tipo de ruido de fondo y tal es porque sea realmente no sé qué tanto construir el vecino creo que ahora está tiene una máquina está construyendo algo porque no sé se escucha como si estuviera este vertiendo concreto y tal por eso creo que por aquí no no estoy contando nada es que ese fue el problema de justo ahorita que también pues sí encontré algo sólo que estoy buscando mucho 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 hasta que lo encontré a ver voy a tomar algo por aquí para mostrarles más o menos pues sólo lo que añadimos el mod prácticamente añade otros tipos de madera tengo esto muy alto no si otros tipos de madera y también añade este en unos nuevos saplings y tal por ejemplo este este árbol lo tomo de aquí en agua es orina de harina de hueso esto está por acá harina de hueso aquí está ok pongo esto por aquí este genera pues un tipo de estos árboles sakura sólo que aquí no dice que es sakura además que tiene el tronco de color gris en vez de color este negro que debería ser así que pues no sé como que lo asemeja y tal tiene también otros tipos de madera refinada o sea de esos de planks creo que igual y lo usé en alguna serie de mods sólo que voy a cambiar este tipo por ejemplo de madera para que se vea tal y como la madera normal de aquí o sea con la misma textura como por ejemplo este con la misma forma sólo que en blanco no sé si me va a entender prácticamente lo blanco sólo que aquí y realmente no es tan difícil porque ya no tiene mucho degradado en las texturas así que sólo voy a tomar un poco de este color y pasarlo para acá y tal si ya estoy viendo ya estoy viendo que voy a hacer mucho esto también añade otro árbol de que yo conozco de un mod que se llama chocolate cuesta a ver a ver a ver a ver este es este si en un mod que se llama chocolate cuesta hay un hay un arbolote de este que se genera donde sale un rey mono generó este tarda un poco en generarse bueno es que no le di sabes tarda un poco atrás y se hace pues prácticamente o sea es prácticamente el mismo sólo que con otra textura de de tronco y tal pero la generación es pues básicamente la misma que está súper grande y ese viene perfecto para hacer por ejemplo no sea algún tipo este casas del árbol y tal además si ahora por aquí encuentro que tiene algunas partes que están medio huecas donde puedo construir pues más fácil la casa aún para que bajaría y tal para que seguiría bajando ya realmente no está tan difícil construir aquí una casa del árbol y tal para que se vea quiero ver si hay algo más relevante aquí abajo abajo de todo verdad y tal es que la verdad está bastante genial voy a poner esto de noche para que se vea sé por qué es que también lo de la lo del sol encandila mucho porque esto es por arena y tal de hecho debería buscar algún lugar donde pueda generar más árboles pero que no hay arena para que no me esté encandilando yo creo que para que me voy a encontrar dios es que tengo que estar grabando para que alguien me hable no voy a responder ni modo ayer me interrumpieron mucho me interrumpieron como quince minutos y tal además creo que no es nadie más importante este he sido por acá o sea ni siquiera vi quién quién era sabes lo que aquí hay más arena dios es que en serio este tengo que empezar a grabar yo para que para que no me salga sabes o sea quizás ahorita ya estuviera encontrando otros tipos de árboles y tal solo que como estoy grabando no encuentro nada tengo que generar yo todo y aquí que hay mar ya sé que es lo que voy a hacer tengo un mod que genera estructuras que está aquí voy a tomar más o menos desde aquí necesito un poco de iluminación de aquí voy a irme más o menos en este bloque sé bloque aquí estoy viendo sé bloque sé bloque lo que lo sigo viendo si lo he visto sigo viendo esta aquí debajo era este lo voy aquí ahora subo me encandilé, pongo el comando fill blocks con el 2 y se genera automáticamente o sea, con el bloque número 2 prácticamente todo esto completo de bloques de tierra con pasto la verdad este mod es de los más útiles que he encontrado y es de los que más uso ok, 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 sigo por aquí eso ya lo genere, eso ya lo genere entonces lo quito voy a generar puras cosas que todavía no haya generado como por ejemplo este esto lo pongo aquí este, este este, no sé por qué lo estoy tomando así este lo puedo tomar en el 6 este en el 7 este en el 8 estos realmente, o sea, no son árboles o sea, solo se genera esto y tal es un desperdicio total porque solo tiene o sea, prácticamente es mucha hoja y solo tiene un uno de de madera y tal a menos que quieras hojas ahora este voy a empezar con el nuevo este por aquí esta es una palmera, ¿verdad? yep este por aquí este es de madera de edul ajá este es un arbolote de madera de roble este realmente no me acuerdo qué es ok, ok, a ver, a ver, a ver este árbol tan largo es o sea, es largo ajá bueno, pues también mola la verdad ok, este árbol está súper grande este sí lo conozco o sea, realmente no está este no está ancho pero está muy alto y tal o sea, un bosque de estos yo creo que se mira desde 32 chunks ¿sabes? por ejemplo, si pusiera algo tal que así y algo tal que así y genero esto, genero esto y genero esto bueno, esto no se puede generar, ¿verdad? Dios necesito más diferencia más o menos aquí después lo genero es que son árboles titanes hago esto a través de día sigo generando este polar sapling creo que este es de la madera que es blanca que es blanca de verdad este color white este también es un arbolote de madera de es de abeto, ¿no? ¿no? pues yo pensé que era de madera abeto tal y como aquel este usa madera de abedulo o madera de roble de Minecraft Fini ok, ok entonces solo me faltaría este ya lo generé ahorita me falta este me falta este me falta este me falta este y este ya lo generé pero lo voy a lograr generar a veces cuando estoy hablando me trago solito ok, este también está muy largo este también este me gusta porque estos prácticamente son de decoración como por ejemplo que los pongas en tu jardín y tal o sea, te encuentras este árbol lo tal si lo pones en tu jardín cuatro uno, dos, tres, cuatro aquí para que sea simétrico yep es que se mira bastante genial la verdad ok, ahora más para acá este es otro árbolote de roble después este es otro árbolote de madera de abedul ah, bueno es un arbolito pensé que era un árbolote y esto de la palmera ya lo había generado ¿no? sí, y pues prácticamente estos son los árboles que se generan y también la madera además cambia un poco los biomas porque también añaden diferentes tipos de flor por ejemplo lavanda esto también lo podría cambiar con la textura de tal manera que se viera no sé como algo tal que así o sea estoy pensando por ejemplo de esta manera solo que en morado sí, sí, sí es que me gusta cambiar las texturas y tal a ver ¿qué más añade? uff, está bueno eso también se mira bien ok, ok, ok y pues los diferentes tipos de hojas y los diferentes tipos de troncos y tal y esta de la madera blanca es que me gusta no me gusta tanto pero sí me gusta a ver por ejemplo si tomo esto y también tomo la madera oscura de roble oscuro de... yo creo que hacen muy buena combinación ¿no? sí, sí, sí solo que ahorita pues se ve de una manera extraña esto esto lo podría tapar así se ve de una manera extraña porque la textura pues es diferente solo que cuando cambie la textura pues se va a ver prácticamente igual así que esto va a molar y va a molar mucho bien pues prácticamente esto es todo el mod este añade o sea para que se genere bien tienes que poner el tipo de mundo que sea este Highlands o Highlands Elby y tal y este la verdad está bastante genial porque pues añade todo esto además que si tienes un mod por ejemplo el Tricapiteiro que pues prácticamente si talas un árbol o sea si talas una parte de un árbol se tala todo imagínate que talas por ejemplo este uno de estos árboles rojos se va a talar todo vas a tener madera para toda la vida además o sea aún más que talas por ejemplo este de Ironwood es que lo talas tienes madera para toda la vida y quizás no te guste mucho la textura porque esto refinado como este es el gris o sea la verdad quizás no mola tanto pero pues igual todo esto lo puedes usar para como una como una fuente pues por ejemplo para el para los hornos y tal o sea una fuente de calor ahorita es que la verdad está bastante genial bien pues prácticamente esto sería todo les voy a dejar el mod en la descripción el link de el link de descarga del mod y el link de la página donde está la descarga del mod y tal para que lo descarguen y puntúen o que visiten la página porque realmente no es mérito no es un mérito mío o sea no es por méritos propios y tal bien pues prácticamente esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado o noticia hasta la próxima y adiós vamos a ver